Estoy en The Beauty Lovers, el primer club de la belleza del Perú y vamos a preguntarle hoy a Nathalie, nuestra asesora de belleza, sobre el Botox. Nathalie, ¿qué es el Botox? El Botox es un reestructurante de la hebra capilar que ayuda a mantener el cabello sellado. ¿Por qué es importante realizarlo en esta época de verano? Bueno, en esta época el sol está mucho más fuerte, así que es importante realizarlo para que el cabello esté mucho más protegido y mucho más hidratado. Nos da una sensación de tener el cabello más hidratado, más sedoso. ¿Cada cuánto debemos realizar el Botox en esta época? El tiempo aproximado es entre mes a mes y medio en el que uno se puede realizar este tipo de proceso. Genial, entonces tú también que me estás viendo, anímate a realizarte un Botox aquí con los mejores profesionales en The Beauty Lovers, por supuesto. Gracias Nathalie.